El Instituto de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias viene insistiendo desde el comienzo de los meses estivales en la necesidad de donar sangre. También en verano, en la sede del Instituto Canario de Hemodonación de la capital Gran Canaria, ha estado Luis Muro. Buenos días, Canarias. En verano, aunque estemos de vacaciones, también hay que donar. Las necesidades de los hospitales canarios siguen siendo las mismas. 300 donaciones diarias y, por tanto, no se puede bajar el ritmo de la donación. Estamos en la sede del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en Las Palmas de Gran Canaria. Nos encontramos con Fernando Mederos, que es supervisor de extracción del ICHH. Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, como decía, el ritmo de necesidades de sangre no para aunque estemos en verano. Efectivamente. Las donaciones de sangre las debemos de mantener durante todo el año porque las necesidades de los hospitales no bajan porque sea verano. Entonces nosotros mantenemos el mismo número de colectas, el mismo número de personal, para intentar mantener el ritmo de donaciones y así satisfacer las necesidades de nuestros hospitales. Sí, porque están abiertos los centros y están también operativas las unidades móviles. La actividad transfusional no disminuye. En un hospital, pues prácticamente en todas las plantas se realiza la terapia transfusional. Eso nos obliga a que durante toda la época del año, pues intentar mantener ese objetivo de 300 donaciones diarias. ¿Cómo han ido las donaciones en lo que llevamos de verano, Fernando? Bueno, la rutina en Canarias con las donaciones es que siempre son justas. Canarias es autosuficiente, pero si es verdad que en determinadas épocas o en determinadas semanas que aumenta la actividad transfusional, nos podemos ver con determinados grupos sanguíneos con un stock bastante bajo. Ahora, por ejemplo, esta mañana que lo hemos visto, pues todos los grupos sanguíneos están justitos, pero hay un problema mayor con el A positivo, por ejemplo. Pero a lo mejor dentro de tres días es el cero positivo el que plantea problemas. El mensaje es que todos los grupos sanguíneos son necesarios. Animamos a todo el mundo que venga a donar, más en esta época que parece que tenemos la cabeza en vacaciones, en estar un poco más con la familia, en estar más distraídos, pero intentar sacar esos 20 minutitos para acercarnos a alguna colecta, donar sangre y así ayudar para que los hospitales puedan realizar los tratamientos de nuestros enfermos. Incluso se han llevado a cabo campañas, se han incrementado campañas con algunas instituciones, como la de Núite al Club de los 300 con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que estará activa hasta el próximo 30 de septiembre. Sí, nosotros durante todo el año vamos realizando determinadas campañas. Hay unos periodos en los que las intensificamos, como puede ser Navidad, como puede ser verano. Y la idea es esa. La idea es que la población tenga conciencia de que la donación es una necesidad diaria, de que donen de forma regular. Nosotros intentamos cumplir el objetivo de fidelización, que las personas que donen se acuerden y vuelvan a donar esas 3, 4 veces al año. Y así, pues, nuestros hospitales poder realizar esa terapia transfusional con los enfermos que tanto lo necesitan. Fernando Medero, Supervisor de Extracción del Instituto Canario de Hemoterapia y Hemodonación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por dar voz a la donación y facilitar esta publicidad. El mensaje está claro. Estamos en verano, pero tenemos que seguir donando sangre, porque nuestros hospitales necesitan de 300 donaciones diarias. Pues ahí queda ese mensaje en el que insistimos, sobre todo ahora en verano. Mucha gente deja de donar, pero en los hospitales se sigue trabajando.